¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. El pasado domingo tocó hablar de una de las bandas más importantes del Black Metal, una banda mítica como Bursum. ¿Y hoy qué toca? Pues Death Metal toca una de las bandas más míticas de Death Metal, si no la que más. Y además no es una entrevista corta como estáis comprobando en la duración. Bueno, hoy vamos a hablar de Death, vamos a ver una entrevista a Chuck Saldiner del año 1995, si la mente no me falla creo que es por ahí, en la revista italiana E-Literatur. Que bueno, conocida es de sobra pero nunca dejaré de decir que tiene material muy interesante a lo largo de sus números. En este caso no es una entrevista hecha a modo de preguntas, sino que hay narraciones y respuestas por parte de Chuck. Por lo tanto, ya sabéis, lo podréis diferenciar más o menos a través de las voces que vaya poniendo. Bueno, por eso intentaré que me salga lo mejor posible. Así que nada, vamos al lío, pero eso sí, si os gusta la entrevista, compartid la saco, que la gente se entere de que estas cosas existen por internet, que bien que merece la pena. ¡Vamos a ello! Chuck Saldiner, en todos los efectos, es una especie de icono del metal, un pionero único en las voces guturales y la brutalidad musical aclamada colectivamente como Death Metal. Elige cualquier género que esté de moda actualmente, pero sin duda dele a Saldiner y a los exmiembros de Death, Rick Ross y Cam Lee su diabólica deuda por llevar el Death Metal sin ninguna duda a su aceptable estado actual. Con toda modestia, Saldiner roza cortésmente ser un pionero del Death Metal. Simplemente mantengo la tradición, eso es todo. Bandas como Slayer, Hellhammer, Angel Witch, Venom, Merciful Fate, esos fueron los verdaderos pioneros de este género. Sin mencionar todas esas otras bandas de metal de principios de los 80, como Metallica y Diamond Head, es realmente deprimente pensar que la mayoría de estas bandas ya no existen. ¿Quién va a proporcionar influencia musical a las bandas de metal emergentes? ¿Quién llevará la antorcha? Casi instantáneamente se me viene a la mente otra banda influyente para Saldiner. Manowar son dioses. No puedo esperar a que salga el nuevo LP y patea algunos culos. Todavía escucho fielmente todas esas cosas, con mucha frecuencia, debo agregar. Estoy mirando una enorme pila de discos en este momento. Merciful Fate, Sabatage, Nasty Sabatage. Es triste cuando las bandas deciden dejarlo, o como la tendencia actual cede ante eventuales tonterías corporativas. Es como si decepcionaran conscientemente a sus fans. Death quiere reabrir la idea del ilimitado potencial musical dentro de un género musical aparentemente limitado. De eso se trataron los años 70, y en cierta medida, principios de los 80. Había tantas categorías derivadas de estilos musicales particulares, etiquetas, imagen general... Pero todo parecía encajar muy bien. Contrariamente a la creencia popular, Death es una banda de metal con sede en Florida. Más que nunca con la reciente incorporación de los músicos residentes Bob Colble y Kelly Conlon en la guitarra principal y el bajo respectivamente. Por supuesto, el batería Jim Hogland todavía reside en la soleada California. Pero Chuck está emocionado cuando se refiere a Death como una banda con sede en Orlando. Bobby vive a solo unas calles de distancia. La banda tiene algo que desearía que hubiera sucedido hace mucho tiempo. Es genial tener músicos en tu banda viviendo en tu ciudad natal. Es como si Death de repente creara esto, extraño ambiente de unión, especialmente cuando Jim está en la ciudad porque todos pasamos el rato juntos y hacemos cosas de banda, por así decirlo. Conocí a Bobby por primera vez hace años cuando estaba en la escuela secundaria. Él era amigo de algunas personas que conocía. Bobby era un guitarrista increíble en ese entonces, y ahora es aún mejor. Cuando estábamos grabando Individual Thought Patterns en 1993, traté de contactar a Bobby varias veces, pero no tuve éxito. John y Brian de Pain Principle finalmente nos conectaron. Esos tipos son más o menos la conexión de Death con los músicos locales. Kelly está totalmente furiosa. Bobby es una trituradora asesina. Gene y yo estamos muy emocionados de tener dos músicos maravillosamente talentosos en Death. Somos todos personas positivas, con un objetivo común. Y lo que es más importante, por primera vez los miembros de Death están en la misma longitud de onda musical. Admiramos a las mismas bandas de metal, pero estamos musicalmente influenciados por estilos musicales diferentes. A Bobby le gusta mucho el Jazz Fusion. Me encanta el metal de principios de los 80, pero sobre todo somos amigos unidos por una causa común, la música metal. Es difícil mantener una lealtad a la música metal en estos días, porque hay muchas presiones externas propensas a influirte a ti mismo y a tu música. La humildad no saturada y el orgullo efervescente que brotan de Chuck son realmente refrescantes. Quienes estén familiarizados con las batallas en curso de Death con varios magnates de la industria como ejecutivos de serios discográficos, los llamados gerentes, agentes de contratación, promotores, etc. Pueden apreciar completamente la adherencia inflexible y repetida de Chuck a la música metal. Debe ser admirado y francamente elogiado por su firme consistencia en lo que cree. El punto se ilustra mejor con The Metal Crusade. Quizás un club de fans bien merecido y en el momento adecuado creado especialmente para los admiradores de la banda alrededor del mundo. Amigo, es realmente genial tener una organización real finalmente. El club de fans realmente nos está pateando el trasero. Estamos recibiendo toneladas de cartas de fanáticos que se preguntan qué diablos nos pasó. Leemos nuestro correo, al contrario de la creencia popular, respondemos cuando podemos. La respuesta general de los fanáticos es positiva. Es realmente gratificante escuchar de primera mano lo que la gente piensa realmente sobre Death. La mayoría de las cartas recibidas son de Europa, especialmente de Polonia. Aparentemente la gente en Polonia y Europa del Este está tan hambrienta de música metal que es muy apreciada allí. Realmente la gente se sorprende cuando contesto personalmente sus cartas. Es importante para nosotros mantenernos en contacto con los fans, ya sabes, para averiguar qué están escuchando y sus actitudes generales hacia las tendencias musicales actuales. Nos da ánimo cuando abarcamos completamente las preocupaciones de otras personas sobre Death. Lo que más sorprendió a Chak es la preocupación general de los fanáticos por su bienestar personal y su salud en general, tanto mental como física. Y la admiración también por la pasión innata de Death por permanecer decididamente brutal en cada sucesivo lanzamiento desde el monumental Scream Bloody Gore que asomó su cabeza hace ya ocho años. La gente siempre ha respetado la honestidad que se transmite en nuestra música y letras, lo cual es genial porque simplemente refuerza nuestro compromiso de mantenernos enfocados en lo que debemos hacer. ¿Ha habido tantas tendencias en la música, especialmente en el heavy metal? De forma reciente, todo el mundo está tentado de adoptar un nuevo estilo de música y naturalmente se preguntan qué hará exactamente Death a continuación. Individual tomó un gran impacto en nosotros desde el punto de vista de la exposición. Realmente tomó a la gente por sorpresa. Tal vez el ecléctico vídeo de The Philosopher, que se transmitió constantemente en Headbangers Ball de MTV, contribuyó al aumento aparentemente interminable de la popularidad de Death entre los principales cabezas de metal de todo el mundo. El vídeo capturó la esencia lírica del grupo. Desafortunadamente, el vídeo también recibió algunos comentarios negativos, cortesía de los muy populares Babys and Butthead, quienes despiadadamente atacaron a Death de la forma abrasiva habitual del dúo animado. Sí, totalmente. Al principio fue un total fastidio. Lo creas o no, eso realmente nos ayudó. Se burlaron bastante de nosotros, pero bueno, son solo personajes de dibujos animados. Al principio no me molestó en absoluto. Lo que realmente me molestó es que no indagaron en el vídeo. Quiero decir, por todas las cosas locas que hacen e indagan, uno pensaría que un grupo llamado Death sería favorable. Claro, terminaron molestándonos, pero ¿y qué? ¿A quién le importa? La persona que escribe ese programa realmente no escucha metal tan regularmente, aunque luego descubrí que solicitaron el vídeo a Relativity, así que obviamente no puedo culparlos. La gente se me acerca y me dice, oye, te he visto en Babys and Butthead, fue genial. Así que, en cierto modo, nos expuso a corregir más fanáticos de Death. Hablando de la exposición a una nueva audiencia, Chuck menciona con entusiasmo que el nuevo lanzamiento de Death, titulado Symbolic, sin duda brutalizará una vez más la pomposidad sin censura que actualmente se filtra entre las hordas de fanáticos del Death Metal. Estoy muy contento con todo el asunto. Nunca había estado tan entusiasmado con un disco de Death. Hemos puesto una enorme cantidad de esfuerzo y trabajo en este disco, créanme. Ahora que finalmente puedo sentarme y evaluar objetivamente todo el LP, definitivamente es un producto positivo como resultado de los numerosos cambios que experimentamos el año pasado. Uno de los muchos cambios en los que incurrió Death fue la elección de productor por parte de la banda. Scott Barnes, que más o menos sin ayuda produjo los cuatro discos anteriores del grupo, no estaba disponible, lo que llevó a Death a reclutar al propietario de Morrison Sound, Jim Morris. Las cosas no funcionaron en cuanto a Agenda con Scott, así que mi primera opción fue Jim. Ha trabajado con diferentes artistas a lo largo de estos tres años y no necesariamente con bandas de Death Metal. Para crear una diferencia en la grabación necesitábamos igualar nuestras ideas iniciales con un productor familiarizado con el concepto de la diversidad. Jim realmente se enamoró de este LP, realmente abrió todo para Death. Entramos con muchas ideas y Jim más o menos le dio vida a todo, pero lo más importante, llevó nuestra concepción de lo que queríamos a un nivel de satisfacción personal. Definitivamente es un productor de grandes ligas, eso seguro. Me encantaría volver a trabajar con él en el próximo disco. Muchas bandas de Heavy Metal inicialmente tienen dudas sobre la grabación en Mori Sound por el temor a contraer el infame síndrome del Death Metal. Si sabes lo que quieres y básicamente eres consciente de la identidad general de tu banda, entonces es fácil evitar el cliché antes mencionado que generalmente se asocia con las bandas contemporáneas de Death Metal. Hay mucho que puedes hacer en Mori Sound, como dije. Nosotros entramos con nuestros instrumentos sonando exactamente como queríamos. Es por eso que este disco, aunque diferente en algunos aspectos de producción, todavía suena como Death, pero de alguna manera exhibe esa diversidad musical que mencioné anteriormente. Estoy sinceramente tratando de romper las barreras comúnmente asociadas con ese estilo de música. Estoy cansado de las etiquetas, los llamados límites y otros clichés molestos que se usan para describir la música de Death. Todavía quiero que Death sea recordado como una banda de metal por encima de todo, aunque todavía depende de los críticos y periodistas clasificarnos como tal. Creo que hay muchas clasificaciones y categorías que van de la mano con un género musical específico. Me gustaría evitar eso en la medida de lo posible, pero como saben, es extremadamente difícil. El enfoque destructivo de Death para brutalizar sin sentido la intensidad trae recuerdos inquietantes de Leprosy, pero la precisión técnica en la exhibición refleja los lanzamientos más recientes del grupo, Human y por supuesto Individual. Al filtrar la incesante y rápida evolución de la destreza musical de Death, es justo mencionar que Symbolic exhibe un repertorio explosivo de instrumentación en cada pista. Por ejemplo, Perennial Quest, de 8 minutos, presenta a Chuck tocando una guitarra acústica, un logro histórico en la carrera de Death. Siempre quise poner algo de guitarra acústica en la música de Death. La guitarra acústica casi significa un estado de ánimo diferente. Nuestra principal preocupación era mantener todo real, no pasar por alto los sonidos naturales de nuestros instrumentos con filtros de compresión electrónicos demasiado usados y francamente exagerados. El material y las letras son directas del corazón, así que en esencia la producción debe reflejar ese sentimiento exactamente. Lo más impresionante es la decisión de Chuck de alterar ligeramente su ya brutal estilo vocal. Sus característicos gruñidos diabólicos todavía existen, pero toman una forma distinta en un chillido más agudo con una sensibilidad más audible. Espero que no sea un cambio demasiado drástico. Solo quería experimentar expandiéndome musicalmente. Eso es todo. No hay muchas cosas que podamos alterar y aun con todo conservar la esencia que se espera de nosotros. El vocalista de Cannibal Chorus, Chris Burns, se está moviendo bastante en este último disco que para mí fue totalmente sorprendente, pero estuvo genial. Es importante evaluar el estilo vocal de Death de vez en cuando. Las voces son probablemente el aspecto que más limite nuestra música. Es por eso que moverse de un tono a otro fue una decisión consciente para hacer las cosas un poco más dramáticas. Además, como siempre, estoy tratando de que las letras se entiendan más claramente. En este punto de la entrevista, Chuck también se mostró bastante a favor de que la gente se suscribiese a Musicografía, por lo que estaría muy feo no hacerle caso. Otro cambio en el entorno libre de Death es la tan esperada ruptura con Relativity, una bendición, un alivio oportuno que a pesar de los aspectos financieros continuos complace a Chuck sin fin. Amigo, no tienes la idea de lo feliz que estoy porque Death ya no sea esclava de Relativity. Roadrunner se está portando muy bien con nosotros. Eso en sí mismo es una gran preocupación que se me quita de la cabeza. Inicialmente pensé que este disco pertenecería a Relativity, un punto realmente horrible que me deprimió y francamente me cabreó. La idea de desperdiciar este disco en un sello que no tiene ningún interés en absoluto, sin mencionar que no tiene un departamento de promociones de metal, realmente me preocupaba muchísimo. Ni siquiera podían promocionar Death cuando tenían un departamento de promoción de metal. Nuestro trato con Roadrunner es un trato básico, lleno de opciones. Más o menos compraron nuestro disco, así que, en cierto sentido, pertenecemos a Roadrunner. No podría estar más feliz porque la banda y el sello tengan buen entendimiento. Esperemos que continúe esta relación sólida y satisfactoria. Quizá el caso de la transición esté más asistido por la familiaridad de Roadrunner con Death. El sello con base en Europa ha ayudado a promocionar a la banda en Europa durante los últimos años. Sin embargo, surge la pregunta obvia sobre la tendencia de Death a inclinarse hacia otra etiqueta independiente en lugar de una especialización. Por supuesto que es una preocupación válida, pero al mismo tiempo escucho continuamente historias de terror de bandas explotadas desesperadamente por los poderes corporativos de las grandes discográficas. A veces, vale la pena que una banda clandestina firme un contrato con un sello independiente que es masivo en un sentido. Un sello puede tener miles de millones de dólares y aún así no estar dispuesto a filtrar ese dinero hacia tu carrera por razones completamente desconocidas o absurdas. Estar en un sello importante que no está familiarizado con el marketing de la música metal es muy peligroso. Tengo confianza en el movimiento que hicimos. Además, hemos trabajado con Roadrunner antes cuando hicimos una gira por Europa y han pateado traseros por completo. Lo que es realmente genial de todo el escenario es el resurgimiento total de la perspectiva positiva de Death. Todos nuestros problemas parecen tan distantes pero eso no quiere decir que haya mucho espacio disponible para que surjan futuros obstáculos. Créanme, nunca, nunca termina. Pongámoslo de esta manera. Nunca hay un momento aburrido con Death. El apoyo de los fanáticos dice Chuck ha sido la salvación de Death en los últimos 8 años y ha hecho que la sangre vital del grupo fluya constantemente en todo momento. La exposición local más reciente de Death fue el exitoso Death for Life Benefit que se llevó a cabo el diciembre pasado. Una fiesta de lanzamiento de discos bastante no oficial para los fanáticos de la ciudad. El beneficio, patrocinado por Death así como varios comerciantes recaudó más de 3.000 dólares para los carros locales Beta y la sociedad nacional contra la esclerosis múltiple. Siempre hemos querido hacer algo así y créanme, antes de que esté dicho y hecho vamos a hacer mucho más. Fue la primera fiesta de lanzamiento de un disco que Death patrocinó para los fans locales. Fue interesante unir a varias personas por una causa común, por una buena causa. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a promover el evento y eso resultó genial. Es nuestra forma de mostrar que nos importa lo que sucede en nuestra comunidad. Mi madre trabaja para la Beta Nacimiento, Educación, Capacitación y Aceptación y sé de primera mano que la organización realmente necesita ayuda, al igual que muchas organizaciones locales. Si podemos marcar la diferencia financieramente o de otra manera, incluso solo si se trata de crear una conciencia mutua, entonces todo el trabajo duro valdrá la pena. Supongo que le da un sentido de propósito a la gente como nosotros, ya sabes, jóvenes de pelo largo que tocan en bandas de heavy metal y les gusta escuchar música. Tenemos valor en la sociedad. Nos encantaría patrocinar más benéficos para otras organizaciones. Es divertido y hace que la gente hable. Quizás el evento más esperado, al menos en el Underground, es la posibilidad de una gira Death Massacre. Se ha sugerido en muchas ocasiones y francamente, no está descartado. ¿Quién sabe? Cualquier cosa es posible en estos días. Realmente me gusta el nuevo Massacre. Todavía no he escuchado el álbum terminado. Solo las demos que Rick Ross tocó para mí cuando estábamos en el concierto de Dio y sonaba genial. Recuerdo cuando empezamos en 1983. Éramos solo Rick, Cam y yo. Ni siquiera teníamos un bajista por aquel entonces. Fue entonces cuando grabamos la demo Death by Metal de Mantas en el garaje de mi madre en una vieja radio Panasonic que por cierto, todavía tiene Rick Ross quien todavía la usa para grabar ensayos de masacre. Pero eso es otra historia. Esos fueron los viejos buenos tiempos. En realidad, pienso en esos tiempos con bastante frecuencia. Aunque ciertamente ha pasado mucho desde aquellos primeros días. Parece que las cosas eran mucho más simple entonces. Esta entrevista en concreto me gusta mucho porque derrocha humanidad. Derrocha datos interesantes y aparte de todo eso hay naturalidad en la entrevista lo cual siempre mola mucho y no en todas las entrevistas Chuck se sentía así. Por lo tanto, tenemos que dar gracias a ello. Lo dicho, si os ha molado compartirlo y suscribiros al canal. Y por aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo cracks. Adiós.